Este sorteo dijo que ya han preparado las estrategias para enfrentar la sequía, entre las que mencionó condiciones de adaptación, asistencia técnica e implementación de nuevos sistemas de riego. Esperando que la Asamblea me haga la transferencia de los recursos, que ya están los recursos para arrancarla en Pacahuapa, Zapotitán nos lo entregan en la primera semana de mayo. Para apoyar a los agricultores y reducir pérdidas, mantendrán un acompañamiento para el momento de la siembra, entre lo que incluye la dotación de semillas y abono. Porque estamos listos ya con 400 mil paquetes de semillas de maíz de alta calidad genética. Aunque la sequía es preocupante, resaltó que tampoco es algo que nos vaya a dejar sin cosecha. En cuatro periodos secos se produjeron 15 millones 600 mil quintales de maíz, 2 millones 135 mil quintales de frijol. El acaparamiento y los sobreprecios son otro de los problemas a evitar, dijo Ortés, y pretenden enfrentarlos con la producción nacional y un contingente de maíz blanco que tienen listo. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo.